Bienvenidos una vez más a Daugles Si amigos Hoy después de unos cuantos días Con problemas técnicos en el ordenador Vamos a poder presentar Por fin, para todos En detalle La nueva Omnicelula Artífice Amigos, si Y lo voy a hacer con este musicote épico Y dirás tu por qué, pues porque la célula Es un poco meme Así que lo vamos a presentar Con este subidón Con este temazo Que le da mucha felicidad a todo lo que digas Si yo te digo que me como un salchichón Con esta música Suena épico Si te digo que me he comprado una barra de pan Todo suena épico, así que sí amigos Artífice, en el día de hoy Os presentamos Artífice Bien amigos, y ahora con un poquito De tranquilidad Estamos aquí con Sila de los tratamundos Hay que relajar un poquito la cosa, la tensión Un poquito Bobo Zen Bobo Chill Y bueno, el caso es que en el día de hoy Vamos a hablar de esta nueva Omnicelula Artífice La cual, bueno, pues Según los desarrolladores Según Phoenix Lab Según Dawless Pues es una Omnicelula Support ¿Qué significa esto? Que es una Omnicelula Que sirve para ayudar a los demás Más que otra cosa Y entonces aquí dices Ya, y si juego solo Pues si juegas solo Te sacas un mojo Y te lo comes poco a poco Porque es lo que vas a conseguir Con esta Omnicelula Vamos a hablar en detalle con ella Vamos a ir al campo de entrenamiento Me gustaría enseñarosla Bien, bien en las islas Haciendo cosas y demás Pero bueno Mi hombro todavía no me lo permite bien ¿Vale? Se me fuerza mucho jugando a Dawless Así que Vamos a verlo en la isla de entrenamiento En detalle Eso sí, lo veremos al detalle Veremos todas las funcionalidades Os diré incluso Cosillas que podéis hacer con ellas Estoy viendo ahí una movida Bueno, no pasa nada Cosa de un directo Y es que vamos Vais a poder flipar Con todas las cosas Que vais a poder hacer con ella Ahora, eso sí Tengo que deciros Que la Omnicelula Me parece un poco ¡Neeh! ¿Eh? La respuesta sería como ¡Neeh! Está muy bien para la gente Yo creo que está empezando Y claro Para clasearla No tienes que estar empezando Sino que tienes que estar empezando ya Y llevar por lo menos Digéramos para el midlane del juego ¿Vale? A la mitad de todo Antes de llegar a la zona final ya Pues en ese midlane ¿No? Se podría decir Que es cuando mejor te va a venir Sobre todo para la gente Que le cuesta hacer cosas con otros Es decir Te metes en una escalada heroica Y todos tus compañeros caen Bueno, pues esta Omnicelula Viene muy bien Para ir reanimando Cada 90 segundos Y bueno En fin Un poco a eso ¿No? Bueno, vamos a ver Lo que hace la Omnicelula Vamos a recordarlo Y rápidamente Vamos con ella Vale, aquí tenemos la Omnicelula ¿De acuerdo? La Omnicelula Artífice Bueno Lo básico que hay que saber De esta Omnicelula Es una cosa que proporciona Constantemente Que se llama Halo de artífice Bueno, ¿Y qué es este halo de artífice? Bueno, pues Recordar esto Porque cuando digamos Y el halo de artífice Y el halo de artífice O Bueno Recordar esto ¿Vale? Básicamente es La persiana de la vecina Va a acabar en mi casa Hace un poco de aire fuera Y estoy viendo que la persiana de la vecina Ahora mismo está literalmente en mi casa Pero bueno Sigamos con lo nuestro Cosas de los directos Bueno, dice así a lo de artífice Los Slayer con este lado Recuperan 10 de salud por segundo Si tienen toda su salud Otorga un escudo de 10 de salud Acomulable por segundo Que dura 25 segundos Máximo de 400 escudos Vale Quedaos con esto Es decir Para resumir ¿Vale? Te cura Te da ahí un poquito de vida ¿Vale? Bueno, te da un poquito de vida Alicidaos al dios de esto Te cura No mucho Pero algo te cura Y si tienes la vida a tope Te pone un escudo de vida Vale Ya está Perfecto Bien Tiene 4 opciones Y una pasiva ¿Vale? O sea, 4 cosas que puedes activar tú Sí o sí a drede Y una pasiva La pasiva es que te da Un punto más de vida Y esas cosas Que es como Te ha sobrado, ¿eh? Doubles Por cada 150 puntos de vida que tengas Eso sí Pero bueno Te da uno Te puede sacar 5 10 No sé Vale, da igual El caso es que Vamos con las activas Que es lo realmente importante La primera Reanimar a un slayer Tú le reanimas Está tumbado al pobre Te está diciendo Estoy herido Por favor, levántame Y le levantas Y entonces dice Bien, pues ya está Y ahora que me has levantado ¿Qué hacemos? Bueno, pues va a salir El halo este artífice Y le va a ir curando Progresivamente Perfecto Luego tienes la opción 2 Que es básicamente Que se lo pones Y le quita Todas las cosas que tenga mal Si está quemado Si está envenenado Si está congelado Si yo que sé Si tiene una herida incapacitante Lacerante Que te ha abierto el pecho Te endose el nacer De un coletazo Pues también te cura el pechito Te aviva porus Y te va con sus cositas Y luego también tenemos Bueno, te quita todo eso Y te da el halo este Buenardo para ir curándote Luego tenemos Lo que viene a ser La cúpula del suelo La cúpula del suelo Que tú la plantas en el suelo Crea una especie de halo Mucho más grande ¿No? Al lado tuya Bueno, alrededor Donde lo hayas puesto Y básicamente Todos los que estén dentro Pues les da este halo artífice Y a su vez Repele todos los ataques A distancia de estos Pues bolazos, rayos Historias de estas Que nos lanzan los behemoths Y luego tenemos también Por último La marca Que es una marca De que te quito mucho daño ¿Vale? De que te quito una parte Te quito la vida Te lo quito todo Básicamente lo que haces Es marcar Como las armas del pangar ¿Vale? Marcas al behemoth En una zona concreta Que le hayas dado Y lo que te va a hacer Es que todo tipo de daño De hecho vamos a leerlo Para no confundirme ¿Dónde está? Marca del behemoth Sufre un 15% Más de daño De todas las fuentes Durante 15 segundos ¿Qué significa? De todas las fuentes Todo tipo de daño Lo aumenta un 15% Todo A la vez A saco Si le metes hiriente Un 15% más Que le metes apartes Un 15% más Que le metes de stun Un 15% más Que le metes de daño a la vida Porque me lo han robado Un 15% más Es así A todo ¿Vale? Y yo creo que incluso sería Esta la opción Que más vamos a utilizar Pero bueno Vamos a irnos A la isla De entrenamiento Y vamos a ir viendo Más cosillas por ahí Y espero Espera Espera ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo me mola irme a mí ahora? ¿No? Es que esto Esto lo voy a hacer ya Prácticamente en todos los vídeos ¡Nos vemos gente! ¡Woohoo! ¡Y aterrizamos amigos! ¡Pff! Como me gusta ¿Eh? Como me gusta Venir así Además es que mira Se te queda una pose De superhéroe Que viene a rescatar el mundo Espectacular Espectacular Bueno Con mi mano ¿Veis que me tengo que acercar Ahí al teclado Voy así como un T-Rex ¿Sabes? Con tu manita así chiquitilla Pues hago así con los dedillos Y ahí me voy moviendo Un poco incómodo No os voy a engañar Bueno El caso es que No vamos a venir aquí Porque vamos a activar Este preciso robotito Que es nuestro colega Antes me lo daba más Pero ¿Qué se le va a hacer? Las cosas son así ¿No? Vamos a activar esto un poquito A ver Vamos a ver ¿A quién tenemos por aquí? Bueno Nuestro amigo Que no es amigo Porque no lo conocemos Gisei 304 Va a ser nuestro objetivo De pruebas ¿De acuerdo? Vamos a hacer esto así Y básicamente vamos a decirle A nuestro robotito Que en este caso Si imaginemos Que Gisei Está en el suelo Que al pobrecillo Le han hecho mucho daño ¿Vale? Os ha mareado con tanto golpe Veo que Que Daul Está yendo un poquito ahí Porque el muchacho Se teletransporta De vez en cuando Así que Bueno Que locura Daul Mejora un poco Los servidores de entrenamiento Bueno y el caso Es que él Imaginaros que está Incapacitado en el suelo Pues nosotros Lo que tendríamos que hacer Es Uy espera Necesito el HUD Para que lo veáis Necesitaríamos apuntarle Y veis que sale Deja de moverte muchacho Que me parece Es un corretón Bueno Veis que sale la cruz Pues la cruz significa Que le va a reanimar ¿De acuerdo? Si está en el suelo Lo haces Pim Se lo mandas Y le reanima Como Como está doble Sobre Bueno el caso sería ese ¿Vale? La otra opción Imaginaros que Que el hombrecillo Está ahí en plan Diciendo Dios me estoy quemando Socorro ayudarme O está súper envenenado O cosas de ese tipo Que vamos a ver Menos que esto No me excomotiza Y bueno Pues el caso es que Nosotros le diríamos Vete a ayudarla A ver si a ti no Porque entre los bug El 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 Vale Por suerte tenemos A Javier1502 Que Que ha venido Para salvarnos el vídeo Porque madre mía El otro se mueve El lag y todo Es una auténtica locura Bueno si yo le Ahí está Gracias Si yo le mando El robotito Que se está quedando flipado Ahora mismo Por lo que le está pasando Básicamente Crea ese aura En el cual Ahora mismo está flipando él Ahora mismo está diciendo Pero que es Que pasa con la vida Bueno pues aquí Le estaría quitando Todo lo que viene a ser Los efectos Que no tenga Le estuviese curando la vida Y en su defecto Poniéndole escudo de vida Lo del escudo de vida Ahora lo veremos Para ver cuánto aumenta En cuanto todo Gracias a Javier Menos mal Me ha salvado la vida Porque si hace por el otro No le enchufamos en la vida Con el robotito Claro Javier ahora está flipando Como diciendo Que es lo que ha pasado Tranquilo Javier Sigue viendo mis vídeos Y así lo entenderás Bueno y el caso es que Tenemos varias cosas ¿No? En primer lugar sería Reanimarle Tal y como lo hemos hecho La otra opción sería Quitar los efectos negativos Y darle la cura Pero también podemos Ponerlo en el suelo ¿Vale? En el suelo Crea una pequeña cura Bueno Crea una Esta onda ¿No? Este choque Llámalo cúpula Llámalo que quieras Que como nosotros Tenemos la vida A tope Pues lo que nos hace Es subirnos El escudo de vida ¿De acuerdo? Hasta un 225 ¿Qué era? Mira 245 Ahí está Ni tan mal ¿Vale? Si no tuviésemos vida O tendríamos menos vida Lo que haría sería Curarnos Bueno si no sube 245 Haceros a la idea Que 245 Bueno claro No porque sube 10 Más 1 Bueno curaría un poco menos ¿Vale? De curarnos serían 245 Sería un poco menos Porque claro Depende un poco La vida que tengas Por ese buffo pasivo De un punto más Al hecho de la cura Vale He explicado todo esto Básicamente Bueno ya sabéis que Esto también repele Ataques a distancia Rayos Bolitas Begemundo ¿Eh? No repele Begemundo No Begemundo Pero rayos Bolitas Y todo ese tema de historias Si que lo repele ¿De acuerdo? Y entonces nos quedaría La última parte Que yo creo que es La más interesante Aunque luego Enfocaré un poco Sobre que podéis utilizar En que momentos Cada habilidad Básicamente sería Esta de aquí ¿Vale? Tu coges al Begemud Eliges una parte ¿Veis como sale Los cuatro triangulitos Como diciendo Ese es tu enemigo ¿Vale? Le ponemos aquí Por ejemplo Vamos a activar Esto de aquí Para que veáis ¿Vale? De normal Hacemos 40 de daño Pero a esa parte En concreto Hacemos 6 puntos Más de daño Con lo por ejemplo Lo que sería La habilidad del farol ¿De acuerdo? Ahora lo probaremos Haciendo más daño Vamos a probar Por ejemplo Hacer un combo Normal y corriente Ahí estamos ¿Vale? Ataque simple Despica ¿Vale? 6 Casi 9 Y 5 y medio ¿Vale? Y entonces ahora cogemos Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero con el robotito puesto 1, 2, 3, 4 Bueno y ha habido un pulso ahí por medio ¿Eh? Bueno 8, 16 Con lo cual Se nos quedaría Un daño un poquito mayor ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer lo mismo Con el golpe fuerte Para que vayáis Viendo varias cosillas ¿Vale? Además se nos ha quedado justo Para hacer el Bueno 7, 8 y 2 Con el bufo Tenemos una Puesto una bull Para hacer daño ¿Eh? ¿Vale? 8, 10 y 3 Yo creo que la media Es que te suba 1.000 1.500 Indiferentemente De los críticos Una media de 1.000 Más o menos Es el daño Que 1.000 puntos más de daño Por así decirlo ¿Vale? En cualquier tipo de cosa Que puedas hacer Luego ya depende Cómo esté el arma enfocado Qué tipo más de daño Hagase arma Pero yo creo que Unos 1.000 puntitos Más de daño Podemos hacer Bien Entonces Esto sería lo que es El robotito en sí ¿Qué podemos utilizarlo? ¿Dónde podemos explotar? A este Vamos a ponernos así Porque siempre mola ver A la gente de fondo Mientras va haciendo sus cositas Así Así le vemos bien A todos Y queda un buen ángulo de cámara Bueno pues básicamente ¿Cómo podemos utilizar esto? A ver Utilidades Que yo le encuentro Más o menos Decentes Para esto ¿Vale? Porque ya os digo Que para mí No es una omnicélula Excesivamente buena Creo que para hacer daño No es de las mejores ¿No? Para utilizar esa marca No es de las mejores Sí que es verdad Que por ejemplo Dices Oye Quiero ir a un legendario Y me cuesta mucho Conseguir por ejemplo Las alas del cronoboro Bueno pues Puedes añadirle ahí Para que luego tengas Ese buffo de daño Y te sea un poquito Más fácil El coger ¿No? Por ejemplo Las alas del cronoboro Pero ¿Qué ocurre? Que por ejemplo Podemos combinar Esto de marcar Una parte del behemoth Lo podemos combinar Como por ejemplo Con La habilidad del pangar ¿No? Las armas del pangar Lo que ellos hacen Es que es una marca gélida Que cuando la rompes Hace más daño Bla 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 Pues eso Combinado con El robotito Pues oye Infliges un buen daño Un buen daño ¿No? A esa zona En particular Vamos a sumarnos Aquí abajo Mira como entrena la gente ¿Eh? Un espectáculo esto Como me gusta Mirar a la gente Ahí probando sus cosillas Bueno y el caso Es que Por ejemplo Esos son A ver Te coges Más ejemplos ¿No? Esos son unos Más ejemplos Te coges golpeadores Para stunear un poquito Más rápido Al behemoth Con el martillo Con el hacha Para hacer Pues como has puesto ahora Ahora tenemos pulso y astucia Pues con el hacha por ejemplo Para poder hacer un daño Un poco mayor Y bueno Realmente Para hacer daño Yo vería como eso ¿No? Enfocado en eso Luego para A lo mejor usarla En escaladas heroicas Y que los compañeros Van muriendo más veces Y con esto Puedes ir viviendo Y es un poquito Más ligerita la escalada Podría ser También de verdad Que si mueren De dos golpes Tus compañeros Esto tarda 90 segundos En poder reanimar A otro compañero Con lo cual Lo mismo se te complica ¿No? Y luego para los retos ¿No? Los retos Te quitas un poco de daño Por no llevar otra omnicélula Pero bueno De esa manera Pues podrías Revivir a tus compañeros Para que La cosa sea un poco Más liviana Si os está costando Hacer retos Y cosas de esas De hecho esto No le veo mucho más sentido A esta omnicélula Sinceramente Os enseño la build Para que la veáis Me gustaría probarla En el rushgate Con más behemoth Haciendo pruebas Mirando cosas que se pueden hacer Y cosas que no Pero desgraciadamente El hombro todavía No me lo permite Así que bueno Os voy a enseñar La build Que me he puesto Simplemente Para enfocar aquí Un poquito de daño Sería una build Enfocada a daño En sí Con Con afilado Que está Al más 5 Porque no está Es de la unión No la tengo subida Del todo Por eso Por eso no da ahí A tope el 6 Bueno Explicado esto Básicamente Os lo digo rápidamente Vale El arma del agarus Depredador Frenética Tengo puesto Carga conmocionante Hasta ligera Y desdicha Del soberano Vale Sería la unión Luego Artífice Evidentemente Que es la que estamos llevando Me gusta llevar mucho El farol del pangar Confundida Que nos va a dar Un plus De velocidad de ataque Y luego tenemos Bueno Pues el El yelmo aquí Del señor Drax Bueno El Sobrecargado De la sobrecargado No me salía Mira tengo aquí la palabra Con depredador Luego tenemos La pechera del tras Con astucia Tenemos los brazos Del boreus Con tenaz Y tenemos las piernas Del cronoboro Con pulso Que todo pues se queda Con astucia más 6 Depredador más 6 Pulso más 6 Tenaz más 6 Afilado más 5 Frenético más 3 Y fundida Todo enfocado En hacer daño Sin más ¿De acuerdo? Dicho esto Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más He tenido problemillas Un poquito con el programa De grabar y demás Porque instalé unas cosillas Se me desconfiguró un poco Y he tardado un poco más En traerlo más de la cuenta Pero bueno Poco a poco Y según vaya solucionando El tema Que si estáis viendo este vídeo Y que más o menos Estará Solucionado Pues iré trayendo más contenido Ya sabéis que entre hospitales Médicos Y historias Se me complica un poco la cosa Poco a poco Y con calma Vamos volviendo con más Espero que os haya gustado Y nos vemos Adiós Chao